Música 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 Udai hualo purni masadur hualo ándar Aşagunar mukut vabayoligonir sordar Música Udai hualo purni masadur hualo ándar Aşagunar mukut vabayoligonir sordar Mibani shi taki tumayi dhu hathu liya Nidane tedio baba soronir saia Baba un sen aulea Nurno dorir nurir cutul un sen aulea Nidane tedio baba soronir saia Baba un sen aulea Música Muzik 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!